Este último fin de semana se jugó la tercera fecha de la liga distrital de Chicama, teniendo como escenario de los encuentros deportivos al estadio de Sausal, donde se dieron resultados sorpresas, como la derrota de los favoritos a Bicolales Cano y Augusto Gildemeister, dejando como único líder al defensor progreso, así lo manifestó el dirigente de la liga Amado Valencia. El domingo se jugó cuatro partidos en el estadio de Sausal, en el primer partido, tanto de sorpresa, Santa Rosa le ganó a Bicolales Cano por 1 a 0. En el segundo partido, Manuel Arrero y Francisco Gildemeister se empataron 2 a 2. En el tercer partido, otra sorpresa, el equipo de Real Junir se volvió 6 a 0 al que estaba casi seguro para el título de Alcides Carrión, que era sorpresa en la fecha. En el partido de fondo, el equipo de Meso Progreso le ganó 2 a 1 al club Augusto Gildemeister. Con los resultados de esta fecha, señor Amado, ¿cómo queda la tabla de posiciones? A ver, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, Puntero está Progreso con 7 puntos, segundo lugar Real Junir con 5, Manuel Arrero con 5, Avicolales Cano 4, Santa Rosa 4, Alcides Carrión 3, Bolognesi 2, Gildemeister 1 y cerrado la tabla de posiciones con 0 puntos. Esperamos que el campeonato del distrito de Chicama siga avanzando de forma correcta y sin contratiempos para conocer en las próximas semanas quiénes serán los representantes en la etapa provincial. En esta semana se va a jugar doblete en Chicama y doblete en el estadio de Sausal. Los partidos que se va a jugar en el estadio de Chicama son a las 2 de la tarde, Avicolales Cano con Gildemeister y a partir de fondo, Arevalo con Santa Rosa. En el estadio de Sausal hay también doblete. A las 2 de la tarde juega Alcides Carrión con Bolognesi y a las 4 de la tarde, Dependido de Sausal con Gildemeister. Esos son los encuentros de este fin de semana. Pero hay una posicionada que de repente se juega este jueves. Hoy día es reunión de delegado a 5 de la tarde, en la cual se va a determinar si juega el jueves o el domingo, porque estamos con una fecha atrasada por las lluvias que hubo. Entonces hoy día se determina si juega el jueves o el domingo. Claro, en la reunión de delegado se acordará. Señor Amado, si esto se da, juegan el día jueves la fecha 4 y el día domingo la fecha 5. Así es, a esta fecha que estoy dando los roles de partidos de seguridad, el jueves. ¿Y el domingo procedería la fecha siguiente? El domingo procedería la quinta fecha, así es amigo. Y ahí ya se recupera lo que se perdió por las lluvias. Simplemente la fecha que se ha perdido, porque nosotros no hemos deporte dos semanas. Y siempre damos unas semanas de tiempo para que los equipos de campeona tengan tiempo para poder prepararse para la Copa Perú. ¿Está para allá provincial? Así es.